La Cámara de Comercio destinará unos 16.000 euros para apoyar la visita de pymes del campo de Gibraltar a este encuentro internacional a través de su programa internacional de promoción y la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. La Feria de Ámbito Marítimo Internacional, que se celebra en Chipre, constituye una cita importante para las empresas dedicadas a la prestación de servicios a buque, un sector liderado en el Mediterráneo por el puerto de Algeciras y las empresas radicadas en su entorno. Con esta acción, la entidad cameral abre su agenda de convocatorias destinadas a impulsar la promoción de pymes de la comarca a lo largo del presente año en distintas misiones y encuentros que buscan facilitar la generación de nuevas oportunidades de negocio. La información de la convocatoria y la tramitación de las ayudas pueden ser consultadas a través del enlace que tienen en sus pantallas.